Llegaste muy tarde al andén 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 la ilusión que sembré en tu vida vacía, cambiaste al descuido mi fe, mi ternura, el calor, dándome sufrimiento, ay, pero mira, no temiendo, no lamento, ¿por qué lo voy a querer? Hay que buscar otro amor, otra nueva mujer, que me pueda entender, que me sepa querer, que me entregue tu amor sin pedir nada, ay, ¿por qué voy a querer? Hay que buscar otro amor, otra nueva mujer, que me pueda entender, que me sepa querer, como Dios manda, ay, ¿por qué voy a querer? Hay que buscar otro amor, otra nueva mujer, que me pueda entender, que me sepa querer, como Dios manda, ¿por qué voy a querer? Hay que buscar otro amor, otra nueva mujer, que me pueda entender, que me sepa querer, como Dios manda, ay, ¿por qué voy a querer?